Hijo por hijo Vamos a ir a reciclar y ponemos el tier 3 Y raideamos a estos, ¿no? Tú tienes el lanza pepos Yo tengo todo, Volca Vale, pues le vamos a pecar 4 pepos No 12-4, ¿vale? Vale A este... Creo que tiene cosas, ¿eh? ¿Quién? Ese Sí, dos cuerdas ¡Rrrrrr! ¡Jau a 3! ¡Rrrrrr! ¡Rrrrr! ¡Rrrr! ¡Rrrrrr! ¡Rrrr! ¡Scripiti! ¡Bopopopopopop! ¡Gete, det, 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 det! ¡Scripiti! ¡Popopopopopop! Proprio no es, ¿no? ¿Tate, ¿no? Sí ¿Por qué se ha ocupado el baño? ¡Toma, no, guarda! Voy a poner dos barriles a la quarry, ¿vale? ¿O no te dejo solo? Sí, vete para allá. Es que necesitamos el low para los pepos. Necesitamos los 100 de HQ, ¿eh? 3,40 de low. 120 petróleo. Aquí tiene a tu amigo. Métele dos mochas. Está wildeando, poniendo armario. Mira, poniendo un armario. Be careful. You die en 3, 2, 1. ¿Te mata ese? Está detrás del armario, sí. Y el otro está detrás del armario. Vale, voy a ir a pushear, ¿vale? Ha demolido. Va, va por el pared, va por el pared. Rompe, rompe. Bueno, bueno, bueno. ¿Está mejorado? Sí. La vuestra anista está al revés. Pero ya la ha chambao. ¿Qué tiene ese armario? Está cerrado. ¿Me voy a esconder aquí? Todos los que vienen, bro. Me voy. He pillado 20 HQ, pero me van a matar. Dios, todos los que vienen, hermano. ¿Porque a un full blanco aquí los mata? Ah, no. Full blanco no. ¿Están buildando otra vez? Ahí lo tiene abajo. Me va a matar este, este, este. ¡Mátame este! ¡Este! ¡Adiós! Toma, que vienen. Uno va a lootear, ya son tres. Nada, sí, sí. Yo quiero ver, a ver si entra aquí y me abre. ¿Sube o no sube? Lo va a subir. ¿Pueden subir por fuera? Nada, se han ido. Brother, le ponemos un armario de los nuestros aquí. Lo llevo. Pásate largo, pásate largo, pásate largo. GG, DC. ¡Guau! ¡Lo va a abrir! ¡La va a abrir muy heavy, loco! ¡Ah! ¡Dici, con! Ha salido con un arma. ¿Qué? ¿Qué? Que acá sale uno semi. A ver si me abre esta. Sí. Sí, pero ¿puedes venir? Voy a poner un armario, ¿no? Sí, sí, ponle un armario ahí. Espérate que están los conbros. No, bro. Hermano, no tiene sentido el porculo que le estamos dando a esto, ¿eh? Te lo digo, brother. ¿Está allí? Bro, que me traigo cuatro satchels. Eso es, toma. ¿Tienes satchels? Sí. ¡Hátelo, bro! ¡Hátelo, satchel, hermano! Voy. ¡Oh! Otra adentro. Brother, brother, bro. ¡Ay, ay, ay, ay! Vente para aquí, ven, 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 ven. ¡Sufres de todo, NB! ¿Qué llevo? ¿Llevo algo? ¿Eh? Sí, bro, sí, 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 sí. ¿Qué llevo? Nada, nada, ven para lootear. Voy, voy, voy. Cancelo. ¡Qué asco, bro! ¡Hasta los buzos se llevan! ¡Qué asco, bro! Si me muestra de alguna roja, te lo agradecería. ¿Cartucho? Me tiras todas las flechas, camisetas de estas. Marco, ventanas de madera, qué coda, tío. Todo lo que le quedaba, bro. Bro, ¿una F1 la tiene aprendida? Sí. Pues me tiras, tú se la tiras desde afuera, ¿vale? Para adentro. Vale. Esa es buenísima, bro, porque yo holdeo fuera y si pusea lo mato y si no lo matas tú con la F1. Lo malo que te cierren ahora es lo que yo crafteo. Vale, necesito los cartuchos, ¿vale? Lo primero. Toma, se están haciendo... Bueno, toma, cuatro te he hecho. ¿Vale? Sí, voy a recargar aquí, ¿vale? ¿Has tirado yo los satchel desde aquí? Bueno, mejor tú, toma. Déjame a mí, déjame. Toma, toma. Tiro, ¿eh? Por favor, que no me haga daño. Me va a explotar el satchel si le piqueo, ¿eh? No, pues échate pa' atrás, échate pa' atrás. Tío, me ha hecho daño, ¿eh? ¿Quieres jeringa? Sí. Círala. Esa peta, ¿eh? No, pa' yo. Enciéndela y pégale otra. Cubre, 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 ¿eh? Sí, sí. ¡Prepárate, brother! ¡Prepárate para la F1, ¿eh? Sí, sí. ¡Prepárate para la F1, ¿eh? ¡Pírala! Esa peta, kill. Es tuyo. Me cerró, pero bueno. Como está. Apocalízame ya el armario que pongas, ¿vale? Ahora vengo. Te voy a grifes en la entrada, ¿vale? Sí, pa' ellos. Tengo nueve de comida. ¿Dará tiempo o no? Hombre, claro. Vamos a poner un temita mientras. Sí, tiene arriba 200 millones de sacos y dos durmiendo. Madeline y Leia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sacos. Esto es un temor de frío, mi perro. A ver si tienen madera, ¿no? Sí. Me lleno. Me gustaba pillar agua, ¿no? Sí. Sí. Uy, chaval. Sí, tenía. Llévate el pie, ¿verdad? ¿Tú qué llevas? Nada. Cojo. Pues llevo lo más bueno. Vale. Ahora venimos a por esto. Voy a ir a pegarme una farmeada. ¿Me pongo a buildear? Ponte a buildear tú, sí. Mañana habrá que levantar el build porque nos van a hacer un paso agujero. Me acaban de matar. Full farmeo. Corre que lo pillamos yendo para su casa, tío. ¿Dónde? Sigue picando. Vale, vale, arriba. ¿Lo ves? Sí. Déjalo que baje, déjalo que baje, brother. Ya me ha visto yo, creo. Viene, viene. No, no, quédate en un bush de aquí de la pieza del tren. Y le damos junto, ¿vale? Que no te vea, brother. Sí, sí, sí. Le pido yo la espalda, ¿vale? Mira, mira. Muerto, 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 muerto. Buena. Necesito que me cubra, que me des cobertura. Tiene atrás tuya, tiene atrás tuya. Si me da un arma de ayudo. ¿Lleva mi farmeo? Toma un muro, ven, ven. Sí, sí. Vale. Lo veo, ¿vale? Va a pusear, está en dos ochenta. En el bush, le damos. Yo le doy dos, yo le doy tres, muerto. Está muerto. Sale su compi a lutearlo. ¿Muerto uno? Vale. ¿Y la Tommy? ¿Era él? No lo sé, por ahí, sí, sí. Está ahí pegado en las piedras. Ten cuidado. Yo creo que era él, ¿eh? Yo creo que hay otro, ¿eh? ¿Llevas dos armas? Tommy. Vale. ¿Se ha tirado? Sí. ¿Lleva dos? Llevo dos semis y una Tommy, ya está. No, me falta un semi. De la primera vez que rusaba. Llevo uno, llevo yo. Yo llevo uno. Pero, eh... ¿Qué? ¿Qué haces cuatro pepos? ¿Le campeas? Sí. ¿O dos C4 al armario? Se pusea, ¿vale? Vale, se va, se va. Esta base... Este es el centro, bro. ¿Lo tiene piedra? Sí, y estoy escuchando el armario. Está en el 2x2. ¿Cuatro pepos y le entramos? Bro, estoy... Oh my God, brother. Está todo abierto aquí arriba, ¿eh? Toda... Hostia, Tore. Ven, 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 ven. Veme, Tore. Ven, no, no. Ven, ven ya, ven ya. Brother, ven ya. Corre, ven. Oh my... Oh, tú... Espérate, espérate, bro. Que estoy en la cocina. Tienes que venir ya, ¿eh? Voy con lanzas pepos de alta, ¿eh? Sí, 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 sí. Uy, me encanta. Por arriba. Sigue, Volca, sigue. No, brother. ¿Tú vas a entrar a la escuelera, hermano? ¡Pulder, Pulder, Pulder! ¡Brother! Voy, 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 voy. ¡Corre, corre, corre! Ha cerrado, ha cerrado, bro. Sí, me ha cerrado. ¿Me ha cerrado? ¿Grifete, puede? No puedo, bro. ¿Está en el armario? Sí, estoy en el armario, bro. Tengo cartuchos de fuego, ¿eh? ¡Me viene! ¡Muerto! ¿Has matado? ¡Muerto los dos! Vale. Cúreme, bro, que no entre, por favor. Sí, 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 no puedo, no puedo. Está cerrado. Vale, vale. Ahí, ahí externa. Te lo rompo, te lo rompo. Rómpelos. Vale, te lo he traído abajo. Sí. Te lo desconecto. Voy a tener que poner armario arriba. Tiene solo uno dentro. Dale, dale, dale. Tengo que poner armario arriba. Dale, solo arriba. Voy. Autorízame, autorízame, Torres. Tengo aquí a casa por materiales. ¿Lo has roto? Sí, lo he roto, lo he roto. Vale, sí, puedo poner uno arriba. Voy a casa. Dale, dale. Solo tiene uno abajo, ¿eh? Tienes que venir ya, bro. Ya. Si es lo que puedo, bro. Un poco más rápido. Autorízame. Autorízame. Dale, ya. Autorízame. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío, brother! ¡Oh! 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 Bro, no hay muerte de milagro, ¿eh? Pongo cama ¿Eres tú, no? Estoy dejando ¡Oh! Hermano, hermano WTF, bro ¡Oh, hermano! ¡Tío! ¡Tío, hermano! ¿Dónde he dejado la cama? Sí, bro, hay mucho, tío Hay mucho, hay mucho ¡Hostia, bro! Hermano, WTF, bro ¿Están cogiendo las taquillas? ¿Eres tú? ¡Ello! ¿Está grifeado ya? Sí, ¿tú eres la taquilla? Sí, no, ellos, pues me saco El armario está full grifeado, ¿verdad? Sí, sí, HQ, el suelo y full metal Buenísimo, bro Ya ves tú Me he venido con HQ y todo Que abren, ¿eh? Broder, yo estoy aquí más encerrado, hermano ¿Cuánto te queda para poder salir aquí, Torres? Eh... bastante 85 Hay una torreta y todo, ¿eh? Mira que tenían puertas de garaje y no las ponen, bro ¿Los han matado? Tengo azufre y todo mucho azufre ¿Estás en los cuartos? Tengo todo lo de arriba Vale, buenísima Pues ahí es donde yo estaba Debes romper las camas, ¿vale? Sí, sí, revéntasela Uf, todo lo que tiene aquí arriba volca Sí, sí, eso es lo que yo te he caleado, lo de arriba ¡Dios! Han entrado, ¿eh? Voy a empezar a romper camas, ¿eh? Parte, parte de cama, bro ¿Ya tú el que piste a puerta? Sí, pa' ver, brother A ver si tengo uno aquí y nada más ha salido, ¿qué pasa? A ver Uy, qué susto me ha dado, me cago en todo, bro Qué susto Dios Se llama Lobo, pero Se llama el... 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 Me ha dado... Aquí no hay tu tía Aquí no hay tu tía ¿Puedo pintar esta, no, Tore? ¿Tore? Sí ¿Y aquí arriba? No, esta no puedo, porque no es mía ¡Uh, uh, 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 uh! Más azufre Tore... ¿Es tuya? ¿Cuál? Brother, escúchame, escúchame ¿Qué aquí me ves? Mira, la... ¿Ves lo de HQ? Si pico el 2x2... ¿Qué pasa? ¿Eh, brother? Necesito un segundino No tengo curas ¿Quieres que pique? Si, ponte a picar Voy picando para arriba, ¿vale? A ver qué mele tengo por aquí Uy, te le ponen un saco aquí arriba, tío Tiene mucho, porque Tiene un saquito aquí Toma, 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 perra, toma ¿Te gusta, eh? ¿Qué hay ahí? Y mucho metal Hay muchas Muchas flores Aquí Yo voy a empezar a hacer mi salida Tú haz la tuya Venga Búscate la tuya Yo estoy aquí la más de a gusto Tengo comida, tengo de todo Yo voy a hacerme una salida, amigo mío Dale La mía va a ser esta Me gusta Esta Y la tuya Yo voy para arriba ¿Tú vas para el lado? Sí, sí ¿Dónde estás? Perfecto Te veo Mira, mira, yo estoy aquí Vale, pues tú para arriba Tú para arriba y yo voy a la salida arriba ¿Puedo picar este? Este otro A ver, ¿dónde está? Este otro, el de al lado Aquí Este, este sí, puedes, puedes Hola Vale, vale, vale Voy a picar ese Para tener las cajas a dos puertas Y aquí hay más metal Esa va a ser la salida Hay que romper hasta aquí Ya ves que hay Hermano Cuando le he metido el cebollazo A A una puerta de su armario El tío se ha tenido que acojonar ¿Sabes? Pero se ha tenido que hacer una cacota, hermano De loco Si lo llevas a mí me quedo yo el saquito He triunfao, jaringa Qué buena ¿Dónde está? Ah, mira, aquí hay 20 Qué buena, bro Hay un operante, el lord Te has pillado todo abierto, ¿no? Sí, todo abierto Qué rico Qué rico Qué rico que te pillen todo abierto Todo abierto, ¿no? O disfrutón, ¿sabes? Sí Voy a meter hasta las cajas En una caja ¿La caja de cajas? Sí Una caja para cajas ¿Dónde tenemos cajas? Bro, con las cajas de Rubio, ¿eh? Qué máquina Me llevo hasta la electricidad, ¿eh? Escúchame, el huerto está conectado a la base, ¿eh? Creo A ver si podemos hacerlo El huerto lo vamos a petar, pero del tiri Sí, sí Pero del tiri Es que tenía muchas plantas aquí, ¿eh? ¿Tú sabes plantas y esas cosas? Yo, claro Aquí arriba hay cuatro cajas llenas, volcas ¿De qué? De fulmena de piedra Horno eléctrico ¿Y las has asegurado? ¿Las has asegurado en alguna sala o algo? Sí, estoy en ellos He metido hasta las cajas Dentro de las cajas Para llevárnoslas Vale Yo estoy picando para arriba, ¿vale? Yo todavía no he empezado Yo estoy asegurando ¿Quién está poniendo dos coches? No sé Yo Ah, vale He puesto uno Madre mía Me estoy haciendo una casa en la casa Vale, pues yo voy a empezar a picar ya, ¿eh? Yo llevo ya un rato picando, perro A mí me cae un poco, amigo mío ¿Cómo tiene la pared? 4.60 Con lo que hay ahí, ¿tú dices que les pica lo que le ha pasado? Joder, bro Yo con lo que tengo aquí arriba nada más Bro, pero... No jugaría en una semana, Rue, ¿eh? Espérate Si me hacen esto Yo creo que... Que tú no eres consciente de lo que vas a ver aquí abajo, ¿eh? Yo creo que tú no eres nada consciente de lo que vas a ver aquí, ¿eh? ¿Quién habrá puertas? ¿Él o tú? Tú, ¿no? ¿Vas para arriba? Sí Mira, baja Mira la caja chica del tío ¡Uuuh! 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 ¡Oh, mamá! ¡Hala! Ahí está Madre, ¿eh? El armario lo has puesto tú arriba Ah, perdón ¿Vamos? Y siguen ahí fuera Dios, puertas de garajasaco y todo, ¿no? Sí, tío Pero tú eres un bellezón ¿Por qué no haces un almaciga que te sale? ¿Qué es eso, un almaciga? ¡Hola, amigos! ¡Uy! ¡Aire fresquito, loco! ¡Qué bueno! Vamos, aquí siete filetes ¡Qué bueno, aire fresquito, loco! ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, ese no se ha conectado, ¿eh? ¿No? No Bro, el huerto tiene la culpa Se ha ido a dormir, brother Con una pistolita de clavo, ya, tío ¿La tier 3 la tienen puesta? Sí ¿Craftió ir para petar estas dos puertecillas? Pero este huerto tiene tres panterres No vamos a rayar eso para tres panterres, loco ¿Ah, sí? ¿Solo tiene tres? Sí, es un tres por uno Entonces no, ¿no? Es de dos plantas Tendrá seis Sí, pero... Yo no quiero eso, bro ¿Tú quieres eso? No, bueno, si no lo quieres, pues no lo quieres A ver Igual tiene uno de ustedes burillos Tiene dos puertas Tiene tres puertas Y el armario con cristal, bro Que lo estoy viendo desde aquí Entonces que lo... Venga, vámonos Broder, no eres consciente De esto que hemos hecho aquí, ¿eh? A ver, soy consciente Soy consciente Bro, 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 bro Mira la crafteadora ¿Qué pasa? Mira, mira la crafteadora, bro Eso no lo has visto tú Hostia Pues no, no la había visto Yo voy lleno, ¿eh? Me llevo el tier Claro que no Y lo ponemos a la venta por 5k de azufre, bro Voy a poner una pedazo de tienda que se te ha bailado hoy, bro Se vende ¿No estarán campeando? Puede ser ¿Tienes jeringas? Sí, ¿quieres? Sí Cuatro en el suelo Con dos, con dos, pues bien Tú primero Voy yo primero Ah, sí, hasta arriba Broder, yo soy un valiente, hermano Vamos, valiente Echa a correr Ahora voy yo ¡Eh! ¡Mira este! ¿Qué? Adiós Es para Para despertarte, amigo Yo estoy muy despierto Por si acaso Ahora me voy a raider al huerto Coche aquí Caravana Mejora todo, bro Muchos lanzas, Pepo Para casa Caravana Muchos lanzas, Pepo Vale, vale He matado a uno, ¿eh? Vale Estamos jodidos, brother Ven ya, ven ya Mejora todo, mejora todo Es que creo que me han raido aquí Ven ya, brother ¿Es allí? Va a ser aquí, seguro No, no Están haciendo aquí casa El raideo o algo, ¿eh? Vienen, vienen Me raidan aquí ¿Dónde? En esta casa ¿En la que tenemos allí? Sí ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Está algo allí? Sí Están haciendo casa El raideo, bro Me bajo todo para abajo, ¿vale? O mejoro Sí, bájalo todo Corre, que empiezan Voy Me voy para allá Hello No ¿Qué? Que me estás diciendo hello Yo me he traído todo el metal, bro Estoy aquí, brother ¿Qué tienes para mí? Nada Una DB F1 Dame una Baja todo Se va, ¿no? No, no No, no No, no No están buileando Y me ha disparado el techo y todo Hay anatomía arriba, ¿eh? Dicen Vale Y pitús En el techo Está en el techo Bajo todo Vale Escúchame ¿Esta puerta se puede abrir? ¿Eh? Cuidado Sí Hermano Eh Dicen que nuestra casa es la del agua Le está chivando, bro Dice Don't raise this base Bro Bro, bro Volca mejora la otra casa Pégame un tiro Pégame un tiro Pégame un tiro Mejora la otra casa full, bro Yo he bajado más medio bueno para abajo, bro Mejora todo, ¿eh? Lo que pueda, sí No hay metal aquí ni nada para mejorar, ¿eh? No, no, no Ahí hay este cubo, ¿eh? Empiezan ya Empiezan Vale No, no, no Eh, je vous aurais prévenu, ¿eh? Je vous aurais prévenu, les p'tits Prends ta sœur Eh, tu vus dans la haine, toi Ferme-la Empiezan d'avoir foyer C'est bien le chômeur, c'est bien Vale Nos chômeurs ont du talent, hein Allez, fin de voyage Ferme-la Están las cosas abajo, bro Están las cosas abajo Están petando abajo, ¿eh? Griféate, griféate como pueda, bro Yo ni voy a ir, ¿vale? Vale Adiós, Volca Ya he terminado Me han tirado una piña al hueco que yo estaba, hermano Bro, no tengo madera, no puedo chilear Vamos a botta Vamos a botta Vamos a botta Chaval, que bujero me han hecho Volca Ya me lo imagino Bro, el lanzapepo, ¿dónde lo tienes? Cuando yo, brotherbook Ya verás tú cuando se suben a la caravana ¿Quieres que vayamos a hacerle counter? Bro, quiero Quiero el lanzapepo ¿Dónde está? Aquí, en la caja de compo Dámelo Velo, velo Las puertas del armario ya Hermanos, se han llevado Todos los hornos eléctricos La caja o dos de piedra Pero bueno No hemos llevado lo más bueno, ¿no? Sí, sí Bro, se han hecho una casa de radio full metal, Volca Ya, es que el C-Serve Le puede hacer counter mucha gente, ¿sabes? Han gastado más que nosotros Y no hemos llevado lo mejor Piensa eso Bro, me han entrado y me han tirado una F1 al hueco que yo estaba, tío Digo, conforme me entran por la escalera de mano Escopetazo en los dientes ¡Oh, oh, oh, oh! ¡You raided! ¡Qué sapo, eh! Pero qué sapo, bro No, 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 no raides esta Viven en el agua Me han hecho 10 Me han raideda con cero No se lo han creído porque estamos abriendo puertas de grajasacos, ¿sabes? Claro Y ahora ha dicho, ¿este es el mismo dueño? Sí Pero es que pedazo de casa de radio han hecho, Volca No le imagino Tienen la caravana ahí En cuanto se suben a la caravana Si llego y me escondo por ahí Le voy a meter un ñepazo Me han matado Me han matado Pero me han matado que uno con arco, ¿sabes? Me dejó a 50 de vida un MP5 Míralo, míralo, míralo Me corre He, 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 he Y se lo doy, dile Ahora te mando al Volca Que te bastes un Un, 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 loco Aquí viven, aquí viven Lo que me han quitado el lanzapepo Aquí viven En un 2x1 Ahora te mando al Volca Ahora hazle de bro Hazle de bro Ahora voy, ahora voy Si hubiesen venido aquí del tirón Con las puertas de madera No entraba, no entraba Nah, no Un can run Easy bro Dios, mi colega No está dando la nota, no Poniendo todas las puertas Tiene que saber tal Bro, son, son muchos, eh Vienen pa' aquí No quiero venir pa' aquí Pa' esto no tienen, bro Pues han hecho una M249 y todo Esta base sabe cómo se defiende, ¿no? Buildeando, brother Esto se defiende buildeando Aquí no hay que abrir puertas ni nada Esto se defiende a building Es francés el otro, eh Sí, sí, le están enseñando la casa Y están mirando pa' la casa ¿Pa' aquí? Sí, sí Todos Son muchos, eh Pero muchos, muchos Tú mejora, levanta casa Necesito levantarla Pero hacia afuera, ¿sabes? Hay una forma de que metas todo el loot bueno en una habitación Que no se No la encuentren o algo Sí, igual Si me lo meto por el Ahí no lo buscan Eso es muy grande, muy ancho Eso es como el túnel de los Looney Tunes, loco Ahí te lo encuentran todo Se han hecho un 2x2 de 4 plantas o 5 de metal Voy a poner la torreta esa, eh Sí Por si las moscas y si raidean Activamos Y a correr Pro, ya vienen Porlo, porlo Pro, ya vienen Nada, no creo En verdad ahí han gastado pepos, eh Ahí han tirado 10 por lo menos Sí, pero el problema es que son muchos, tío Si un grupo llega y te pone torreta O sea, te tira esa panza pepos Te levanta una torre full metal Esos miseria no pasan, bro Sí Lo bueno es que tu casa, pues Ya tienen que tirar pepos Sí, sí Tienen que abrir toda el loot room Tienen que abrir todo, bro A no ser que hagan un top down Igualmente, eh El problema es que No sé yo, defender tú va a ser muy bien Esto es con... Ahora como está, sin ventana Con plano y martillo, bro A wilder en la cara, ¿no? Sí Hermano, hermano, hermano Hermano, hermano Prepárate ¿Por? Prepárate, 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 bro Dios Puff Prepárate, bro ¡Hola! Uh, ese Y no puedes tirar external, ¿no? O tira uno Pero claro, es que están mirando para acá full Pero si hago eso igual no sale caro, ¿sabes? Sí Te digo si se han ido y esa la tiras external, ¿vale? Tú confía, loco Se han ido, Volca Se van, ¿no? Sí Se han ido ya Esta va a ser una tontería, bro Tienen la torreta aquí Con una Python apagada Dos torretas, bro Si con escaleras de mano subo por arriba y se las quito, ¿eh? Vale, tengo la escalera No te dos corres La casa, en realidad a ver si han dejado algo Tengo building aún, claro Ellos no pueden No han encontrado armario No, ni Ellos, ellos, reideando, se han dado cuenta, brother Que la base está agrifiada, ¿sabes? 100% ¿Quién viene? No sé No soy yo ¿Qué es él? ¿Qué es el río del tío, brother, por favor? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Quién? ¿El sapo? ¿Qué dice lo que dice yo? ¿Cómo se dice sapo en inglés? Oh, está mal esto ¡Salta! 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 ¡Ay, que la comí! Vale, vale, vale Vale, vale ¡Que me ha pegado! ¡Por caca, me matas! ¿Qué parán? ¡Que me matas! ¡Me tenés mucha! Digas, niggas. ¡Hey, brody! ¡Hey, brody! ¡You're a fucking frog! ¡Fuck you! Yo tengo más, ¿eh? Vamos a ver, cama aquí, open, torreta, bro, que nos llevamos todas las torretas, ¿eh? Open, aquí uno durmiendo. Aquí cosas, jazzy, ropa, me la llevo. Bro, todas las torretas es lo mejor que nos pueden dejar, porca. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡El armario! Todos los sacos me los llevo, ¿eh? Tengo martillo. Bro, ¿tienes por romperlo? No está hablando, Volky. No, no, hay que ir a por balas de fuego. Voy para casa, voy para casa. Bro, son tres torretas free, ¿eh? Sí, sí, hazte un molito. Ahora vengo. Si quieres, enciéndelo hasta que yo venga. Que no te suba anti eso. Voy. Me lo llevo todo, ¿eh? A ver qué hay aquí. A ver qué hace cama buena. Bueno. Me llevo todo, ¿eh? Coge el logo. ¿A ver qué está la otra torreta? ¿La has pillado? No. Creo que ya no. ¿Hay dos fuera o una? Dos o tres. En la calle, digo. ¿Dos o tres? Creo que tres. No, aquí solo hay uno, ¿verdad? ¿Fuera? Hay por lo menos dos. Busca bien. Ah, vale. Y si no, tres. ¿Ya? Me da un tío eso, me da un tío eso. No tengo nada para ayudarte. Te doy info en el techo de la casa que hemos raideado. Tengo tres torretas yo, ¿vale? Vale. Llévate la escalera esa. Ya no, bro. No llevo todo. No hay más torretas, ¿no? No. Esto nos viene de madre, ¿eh? Es para torretas, bro. Hombre, las ponemos ahora y nos defienden. Vete ahora a farmiar madera que voy a tirar la base, ¿vale? Sí, mi amo. Rapidito. Sí, mi amo.